Ese es el trompeta, un legionario. Cuanto menos te juntas con esos manguis, mejor. ¿Qué tiene ahí? ¿Un pajarito? ¿Qué es eso? ¿Qué tienes ahí? Un gorrión, mire. Suéltalo. Está prohibido tener animales aquí. Lo soltaría, pero es que no puede volar. Pues tíralo. Pero si es un gorrioncito, no molesta, jefe. ¡No has oído! ¡Tíralo! Oye, venid a ver esto. ¡Tíralo y písalo! ¿Qué pasa ahí abajo con los manguis? No sé si están ahí, pero no sé qué hacen. No me pida eso. Señor subdirector, será mejor. Cállate. Es la última vez que te lo digo. Tíralo y písalo. Jefe, por favor. ¿Quieres que la haga yo? Atrévete a pisarlo si tienes cojones. Hostias. Se va a mal, ¿eh? ¡Como no salga aquí ahora mismo! Que no hay cojones pa' pisarlo. Todo el mundo a las celdas. ¡De cabo en Dios, vamos a quemar todo esto! Joder, ¿qué han montado por el pajarito? Joder, ¿qué han montado por el pajarito? Con un hacha. ¿Con un hacha? Le canté una canción. No lo jodas. Y por eso te van a fusilar. Hombre, espero que no. ¿Con una canción? Al juez. ¿Qué lees? La dialéctica de Hegel. ¿Tiene besos? No, besos no tiene. Ah. ¿Y tu pajarito? Se fue. Creí que no sabía volar, pero un buen día se fue y nunca ha vuelto. A lo mejor vuelve. Algún día.